Salve para que se vea mi compa por aquí, con la guarecita Y es más o menos así, pues los alegres del barranco En un rancho allá en la sierra, viviendo muy tristeza Olvida ya tus quereres Si al cabo es pa' que los quieres y no han de volver jamás Me la beso de amondones Ardorosos y mordelones que a veces me hacía llorar Música Y el llanto la decolora pero se vuelve a pintar Música 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 Las trenzas cortadas Y las ojeras moradas y las uñas de color Música Música Para esa ciudad bendita donde me enseñe a besar Música Música De enredarme con sus trenzas y de volverla a besar Música 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 Música